La Zona Cero Hola, buenas noches Hola, Serial Relajaditos todos y cargaditos de pilas, ¿qué parece? Relajados, morenos En fin, una nueva temporada que empieza Con lo cual, con nuevos ánimos Cargados de monográficos, de proyectos y de ilusiones Como siempre Y por dar unas apinceladas Muy poquitas Que la gente se lleve la sorpresa cada fin de semana Al escuchar el programa Pero un poquito las ideas que estamos ya barajando Para los monográficos de este año Pues se trata de tres líneas Primero, mantener más o menos lo que hemos hecho con los monográficos siempre Intentando buscar una especie de combinación de misterio De elementos raros y extraños A lo que sea de arralogía o extrañología Y todo eso añadido a desafíos, notas curiosas Cosas que se están investigando De las que no se conocen los resultados O cuestiones sorprendentes y extrañas A lo que hemos añadido algo más Que son algunas peticiones de oyentes Que han ido manifestando Muy bien, muy bien Porque además han estado siempre muy atentos Y a lo largo de todas las temporadas Nos van haciendo solicitudes y peticiones Y a veces porque ya tenemos unos temas barajados Y otras porque no nos da opción Yo creo que en esta ocasión Pues si podemos tener esas peticiones Que coincidan bastantes oyentes en ellas Pues las tenemos a la pena Normalmente lo hemos hecho casi siempre Siempre cuando pues eso haya un poco Esa unanimidad a la hora de seleccionar temas Que están un poco en la misma línea Que hemos pretendido de los monográficos Y un poco de lo que podemos avanzar No demasiado porque en los monográficos Una de las características es que suelen ser muy sorpresivos Es que si va a haber cosas Que a lo mejor no ha habido en temporadas pasadas Si vamos a meter por ejemplo mucho más astronomía Muchos misterios del espacio Que los hay Y también algo más de ufología Que tampoco hemos tratado mucho en los monográficos Y si sin embargo pues en las tertulias Así que habrá un poco de todo Clásicos por una parte Y por otros sitios pues sorprender al oyente Que es un poco esas características Común que hemos tenido a gala En los últimos monográficos Y un poquito más Os vamos a dejar Os lo vamos a permitir De mangancha con el tiempo Que por eso empezamos a esta hora El programa Empezamos a esta hora El monográfico Y lo vamos a hacer siempre así Que nos va a permitir Bueno pues Hablar más extensamente Sobre algunos de los temas Que a veces por cuestión del tiempo Por esas señales horarias Que llegan como siempre A las en dos Bueno pues Hemos tenido que ir apurando Algunas despedidas Y se han quedado algunos datos En el tintero Este año Bueno pues vamos a poder Estar un poquito más relajados En estos monográficos Y ampliar Las temáticas Y completar El círculo de cada uno De los asuntos Que vayamos a comentar Claro porque lo que se trata Sobre todo es de sorprender Como ha dicho Jesús Buscarlo Cosas raras Que la gente No haya escuchado habitualmente Hay otros muchos programas Seguro en el mundo Que cuentan cosas Pero seguro que lo que vamos a contar Nosotros no lo cuentan mucho Empezando por lo de hoy Fíjate O sea que echen humo Los mp3 ya ¿no? Sí, sí Empezando por lo de que Es raro, raro Es raro, raro El mismo nombre Del que vamos a decir Es raro Pese a que es muy importante Hablamos de Japeto Muy importante porque es La tercera luna En tamaño Del planeta más hermoso Con permiso de la Tierra Evidentemente Del sistema solar De hecho El único lugar Del sistema Saturniano Desde el cual Se pueden observar Los anillos de Saturno Es precisamente Esta luna Japeto No es la más conocida Pero con toda seguridad Es la más enigmática Y quizá la primera Sin duda alguna Es la más enigmática Y eso que tiene tiempo Porque fue descubierta Por Jean-Dominique Cassini En 1671 Utilizando un Bueno Un telescopio Pues aquí ahora Diríamos que muy rudimentario Pero Cassini Era un tipo inteligente Y vamos a empezar Ya por el principio El primer misterio Cassini Con su pequeño Telescopio refractor Descubrió Una cosa muy curiosa Y es que Japeto La luna Que acababa de encontrar En Saturno Desaparecía De manera como si fuera Mágica cada 40 días A partir de ahí Luego volvió a aparecer Como si fuera una especie De estrella fantasma Lo que a él le sorprendía Muchísimo Y a partir de ahí Él elaboró Una especie de teoría Bueno una teoría En la que intentaba Explicar el estrella De comportamiento del astro Él lo que decía Es que giraba A la misma velocidad Que Saturno Y que por lo tanto Al igual que ocurre en la luna Tenía una cara brillante Y que se podía ver Y una cara oscura A partir de ahí Primer misterio Todo lo que viene detrás En la historia de Japeto Es raro 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 Empezando por la teoría Y por eso un poco Lo hemos traído En este monográfico De que piensa Que precisamente Por esas anomalías Que tiene Este satélite de Saturno Pues puede ser artificial Y ahora diremos un poco En qué se basan Esos autores Para pensar Que estaríamos Ante un satélite Que se saldría De cualquier norma astronómica Tanto en su rotación En su forma En la orografía Que tiene este satélite Y la verdad Que es muy curioso Es muy curioso La nación del astrónomo La sonda Cassini Exactamente Descubrir determinadas cosas Que no deberían corresponder Con un satélite De los que normalmente Se conocen En nuestro sistema solar Y muchas de esas cosas Por ejemplo Es su trayectoria Lo aleja a una distancia Tres veces mayor Que todo sistema saturnal Es decir No hay ningún satélite De Saturno Que tenga esa distancia Es parcialmente circular Lo cual está indicando De que posiblemente No sea un satélite Como todos los demás Sino que fuera atrapado En un momento dado Por la gravedad de Saturno Porque su órbita Es totalmente excéntrica Así que esa es una De las características Que llama la atención Porque la inclinación De 15 grados Sobre el plano del giro Del resto de satélites Y planetas Es lo que hace Que se salga también De la media Si encima Pensamos Que no es esférico Sino que Tiene una forma De nuez Rarísima Y ahora diremos Porque tiene la forma De nuez Bueno pues Todo esto Y más cosas Que vamos a contar Es lo que pone Sobre la diana Japeto De que algo Hay ahí extraño Que no obedece A leyes naturales Y algunos autores Y ahora diremos Quienes Piensan que puede Tener elementos artificiales A mí por ejemplo Me llama la atención Que con la gran cantidad De satélites Que tiene Saturno Lo he visto Unos 61 Incluso van saliendo Ahora 61 El último Bueno depende Como quieras El tema Con el que quieras Contarte El último Creo que fue en marzo Del 2009 O sea que 61 Claro Que de todos ellos Este sea el más enigmático Incluso eso que se comenta Con algunos autores Que tenga elementos artificiales Claro Pero vamos a Yo creo que habría que contarme Una pequeña historia De por qué esto ¿Por qué esto se fue descubriendo? Porque las primeras fotografías La primera fotografía Es la que toma la sonda Voyager 1 La primera Que es la primera fotografía Conocida de Japeto Que la NASA publica Y como ha dicho muy bien Jesús Confirma En cierto modo Lo que ya decía Cassini En el siglo XVII Pero lo sorprendente Es que cuando el 31 de diciembre De 2004 La sonda Cassini Con unas cámaras Muy superiores De mucho mejor que la edad Que voyager 1 Se acerca Bueno Se acerca A Japeto Y traza las primeras fotografías Empieza A confirmar Lo que ya preveía Los datos que había visto La Voyager 1 Pero algo más Y lo primero Que les llama la atención Es que Como ha dicho Jesús No es redondo Entonces Ahí hay una cuestión importante ¿Por qué no es redondo? Porque eso contraviene Algunos elementos De las leyes básicas De la gravedad No es exactamente redondo Que no pensemos en fobos O en leimos En las lunas marcianas Es como si tuviera Una protuberancia Una extraña protuberancia Como si fuera una patata Lo cual le aleja De lo que sería La cuestión lógica Del sistema de atracción Gravitatoria normal ¿Cuál es la cuestión De la que se supone Que la atracción gravitatoria De Saturno Tiraría de Japeto De la misma forma En todas sus partes? Bueno La conclusión La única que se ocurre Es que sería algo así Como una croqueta líquida Como si nosotros Tuviéramos una especie De masa llena De algún tipo de líquido Que deforma Por la presión La superficie Al menos fue la primera La primera idea Que se les ocurrió A los astrónomos De que podía ser Tener en cuenta Que tiene una densidad Esto es importante De 1,21 La luna por ejemplo Tiene 3,34 Lo cual también En cierto modo La aleja un poco De lo que sería Lo lógico De lo que se podía esperar Eso indica Que posiblemente Tenga agua Tenga lleno Tenga baja densidad Esa es la conclusión Que tiene que ser algo líquido O algo desestraño Que de alguna manera Lo había alterado Pero Digamos que eso No fue lo raro Lo principal Lo más raro Lo más extraño Y desde luego Aconsejo a cualquiera Que vea las fotografías De la zona de Cassini Porque no deja De ser llamativo Es el extraño muro Que tiene el planeta El satélite Que lo separa en dos Todo el Ecuador Para que nos hagamos una idea Exacto Circulando todo el Ecuador Además Que es un dato Interesantísimo Y muy significativo Para nosotros El nombre que tiene Toda esta especie De muralla Que rodea Al Ecuador De Japeto Y bueno Pues son los montes De Toledo Los montes de Toledo Los han bautizado Que tiene gracia Sí, porque no se parece En nada Sí, pero Es verdaderamente llamativo ¿No? Sí, sí, sí Porque estamos hablando De una franja De 20 kilómetros De altura Y 200 metros De anchura Que bordea Todo el Ecuador De Japeto Y eso es extraño Ese es uno de esos elementos Que hace suponer Pues a los autores Que van un poco En esta teoría Cospiranoica De que realmente Es un satélite Que ha puesto allí Una civilización extraterrestre Lo cual ya es mucho suponer Porque estamos hablando De 1400 kilómetros De diámetro Hombre Que se hable de Fobos y de Deimos Como alguna vez se ha dicho ¿No? Hubo un astrónomo ruso Que conocéis Que era Yosif Slosky Que ya en su momento Se dijo que Fobos y Deimos Precisamente por el comportamiento Que tiene Porque bueno El diámetro Es mucho más pequeño Que el de Japeto Pues podría obedecer A esas características Es decir Que alguna civilización Extraterrestre Lo colocará ahí A modo de observación Y por eso aparecen Tan súbitamente En el año 1877 Observados por Asahal Un astrónomo norteamericano Cosa que antes Ningún astronómulo Había detectado Estamos hablando De Cassini por ejemplo Que es capaz de detectar Japeto Que está mucho más allá En 1671 Y sin embargo Los dos satélites de Marte Que están muy cercanos A la Tierra En comparación Solo son descubrimos En el año 1877 Con el pequeño matiz De los viajes de Gulliver Claro Aparte de eso Bueno En Gulliver también Ya se cuenta En el siglo XVII Bueno pues Esa anomalía Ese cinturón Que tiene alrededor Del ecuador De Japeto Es lo que hace pensar Por ejemplo A Richard Hogland Que es el que mantiene La hipótesis De que estamos hablando De un satélite hueco Y por lo tanto Una especie como De estrella de la muerte De Star Wars Es decir Que está puesto ahí Precisamente Para hacer sus objetivos siniestros Luego hablaremos Si nos da tiempo Un poco de quién era Y quién es Richard Hogland Porque tiene teorías De todo tipo Y todas relacionadas Un poco con el sistema solar Pensando que ha dejado ahí Determinados artefactos Para que nos vigilen Y que sirvan un poco Como de plataforma Para llegar a la Tierra Así que ese es uno De las circunstancias Junto con la órbita De Japeto Junto con la densidad La escasa densidad Del satélite Lo que hace suponer Que estamos ante algo muy raro Y yo creo que lo más raro Es precisamente El por qué es blanco Y por qué es negro Claro, sí De hecho parece un yin yang Antes quería comentar Una cosa importante La sonda Cassini Cuando se acercó Hasta una distancia A aproximadamente Un 1,5 millones de kilómetros Justo cuando La luz del sol Se reflejaba sobre Saturno Y iluminaba la cara El satélite Que siempre está mirando Hacia el planeta Por el tema que hemos dicho De la dualidad Que tiene al igual que la Luna Sí, porque el sistema de rotación Es el mismo que el de las traslaciones Igual que pasa con la Luna Por eso siempre nos están mostrando La misma cara Trazó una fotografía Que es la más discutida Con mucha diferencia De Japeto Y la que motivó Sobre todo a Richard Hovland A mantener De una manera Mucha más energía Sus teorías más o menos Raras y pintorescas Y es que la fotografía Aparecía algo Que en el contorno de la Luna Cuando se veía En toda su magnitud No parecía Un horizonte normal O sea, no parecía Un horizonte curvo y lógico Sino que por el contrario Parecía estar formado Por planchas O placas unidas Como si fuera un mecano Entonces, esto no tiene Ningún sentido Porque la primera pregunta Es por la naturaleza Hacer eso Bueno, la respuesta Es muy sencilla No Entonces, a partir de ahí La duda era más grande Porque esto no tenía Ningún sentido Esta estructura de paneles Colocados en una de las partes O puntas del planeta De la Luna Perdón, de la Luna De Saturno Esto tenía una solución Y es que Cassini tenía Bueno Añadió algo más De misterio a esto Cuando se descubrió Que estos son los temas Que más le interesaban Algunos de los científicos Que el planeta Sobre todo esto Lo descubrió George Black Que es el jefe del equipo Que lleva el análisis De las investigaciones De Cassini Y curiosamente Trabajaba en Arecibo En el radiotelescopio Que está en Puerto Rico Y que se dio cuenta Que las ondas de radar Tenían un efecto Muy curioso En algunas de las zonas De Japeto Y es que parecían Ser absorbidas Eso es lo que se llama En técnica de radar Silencio radar Es una zona Donde el radar El eco no rebota Sino que queda absorbido Por el punto de envío Esto se debe Se supone Al material Orgánico Que está hecho Orgánico Claro, efectivamente Sería la única explicación lógica Pero eso plantea A sí mismo Otro problema más Primero ¿Por qué está colocado De esa forma Y por qué afecta A una determinada parte De la estructura de Japeto? Es como si alguien Hubiera colocado a propósito Un sistema capaz De ver sistemas de radar De georradares O de radares de distancia Claro, esto ya Si Hoagland ya tenía esa idea Pues imagínate Cuando se enteró De las investigaciones Que en 2002 Había llevado a Arecibo Sobre la estructura de Japeto Pues más que añadir Al misterio De por qué alguien Había colocado eso así Que fijaros Cuando se hacen Las primeras fotografías Por parte de la nave Cassini En diciembre del 2004 Vale No todas nos han llegado No todas se han publicado La NASA mantiene en secreto Y en reserva Una serie de fotografías No sabemos muy bien por qué Pero no ha desvelado todas Lo cual también Es otro índice Para pensar Que algo más enigmático Y aparte de lo que nos han contado Pero bueno De las fotografías Que nos llegan Hay tres que llaman mucho la atención Sobre todo aquellos Que piensan Que ese satélite Es algo distinto Al resto de los satélites Que hay en el sistema solar Uno de ellos Es lo que acaba de comentar Carlos Es decir La forma poligonal ¿A qué me refiero con esto? Con el perfil Que parece que está formado Como si fueran planchas unidas entre sí Con una capa exterior de hielo Como una especie de panelis Pero panelis Restos En lugar De una curva Que sería lo lógico Que aparecieran las fotos Es decir Esa forma poligonal No aparece en ningunas fotografías De otros satélites Que se hayan podido hacer En el sistema solar Eso es una de las fotografías Raras Extrañas La otra por ejemplo Que los cráteres Evidentemente estamos hablando De una altura Muy importante Pero los cráteres No tienen la forma circular Sino tienen forma cuadrada Eso también llamó mucho la atención A los investigadores Estamos hablando Que los investigadores Los primeros Eran los de la NASA Antes de llegar Al público en general Y la otra fotografía Que también llama la atención Es una torre De un kilómetro de altura Que está más o menos En el casquete del Polo Sur Es decir Ese tipo de cosas Que evidentemente Se pueden explicar Por muchas formas Especialmente Por la luz Por la distancia Por muchas cosas Pero bueno De momento Esas fotos Junto con todo lo que sabemos De Japeto Es lo que hace pensar Que cuidado Que a lo mejor Hay cosas muy raras ahí Y eso que Se están todavía por analizar Las fotografías del 2007 Porque estas son del 2004 En el 2007 Vuelve a hacer otra pasada La nave Cassini Y nos ha transmitido más fotos Pero no todas las fotos De las mismas zonas Que nos transmitió En su momento En el 2004 Está claro Que hay una serie De anomalías Que están comprobadas Que están demostradas Que se encuentran En la superficie En la estructura En la forma En diferentes aspectos De Japeto De esta luna De Saturno Pero la teoría De la artificialidad Hace solo una La ciencia ¿Qué es lo que dice? ¿Qué teorías alternativas Propone para justificar Por ejemplo La existencia De ese cinturón De esa cordillera inmensa De hasta 20 kilómetros De altitud Algunos de los montes? No hay ninguna teoría No la hay A ver Porque estamos hablando De algo Que no se ha detectado En ningún otro planeta Ni en ningún otro satélite Claro, hay un ejemplo De comparación Ese es el problema Que tienen Pero claro También Como ha ocurrido Con muchas lunas Del sistema solar Fíjate Que estamos empezando A exploración del espacio Y las razas son constantes Lo que algunos grupos Científicos consideran Es que muchos De los criterios Nosotros consideramos Como básicos Quizás no lo sean Sino que cuando tengamos Más conocimiento De otros sistemas solares Pues veremos a lo mejor Que existen normas Que ahora mismo No conocemos Que nosotros vemos En pequeños elementos parciales Pero que a lo mejor Dentro de Pues no sé De unos cientos de años Cuando la exploración Del sistema solar Nuestro sea más completa No nos llamarán Tanto la atención El hecho cierto Es que la teoría Y ahora vamos a hablar De la teoría de Hoagland Poco a poco De quien es él Y de lo que se sostiene Se basa fundamentalmente En lo que acaba de decir Jesús Da la sensación De que la estructura Es poligonal Que parece que está hecha De múltiples caras Que entre sí Están unidas Con algo parecido Es decir Que la superficie Parece tener algo Similar al hielo Mezclado con componentes orgánicos Que sería la explicación De por qué da esa baja Ese perfil tan bajo A la captación Por parte de los radares Lo que pasa Eso significaría obviamente Que se trate De un elemento natural Muy muy extraño O como sostiene Hoagland Que pura y simplemente No es natural Entonces esto Claro Plantearía un problema Absurdo Y es que no puede estar El sistema solar Lleno de lunas artificiales Si empezamos así Estaríamos todo el día igual Porque todas presentan Anomalías lo suficientemente Raras entre sí Incluyendo la nuestra Como para poder justificar Un día debíamos hablar De la nuestra También se ha dicho Que está buena Un día debíamos hablar De la teoría de la luna De la luna artificial Que rusa Por cierto Es una teoría divertidísima Y muy original Pero si no hemos ido a la luna Hombre No lo sabéis Está más pisotea la luna ya Pero la verdad Es que se podría hablar Incluso de esa teoría Que es muy sorprendente Es una teoría de los años 60 Que expusieron dos científicos rusos Después de que las primeras Sondas rodo rusas Trajeran los primeros materiales De la luna A los primeros alunizajes Y la verdad Es que podríamos estar así Con todos Con Phobos Con Deimos Con la luna Entonces el problema Es que probablemente Hay elementos de la naturaleza Que no conocemos todavía Lo cierto es que No obstante Como sea Entre otras cosas Para mantener divertido Este programa La teoría de Hoagland Y el propio Hoagland Pues bueno Son dignos por lo menos De ser expuestos Yo creo que merece la pena Hablar un poquito Sobre este personaje Que es no poco polémico Ojo Sí, sí Pero no es un don nadie No Es alguien preparado Sí, porque estamos hablando De una persona Que sí ha tenido Muchos contactos Con científicos de la NASA Que según él Tiene información privilegiada Pues de muchas instituciones Que poco a poco Le han ido contando Y que él ha ido revelando En fin Sería un clásico representante De la exopolítica ¿No? ¿Recordáis de aquellas jornadas Que hubo en Sitges? Pues un poco Este personaje Allá por finales Del pasado mes de junio Finales de junio Exactamente Sí, sí, sí Pues Hoagland Debería haber estado 26 y 27 de julio Ay, ay, qué buena memoria Tienes Pues debería haber estado Porque es uno de los Que defiende Precisamente Que nos oculta Información Los gobiernos Y él Dice que tiene Esa información privilegiada Que de vez en cuando Cuenta Y que claro Le dan palos Por todos los sitios ¿No? Una de ellas Cuando en su momento Os acordáis De la famosa cara de Marte ¿No? Él hablaba claramente De que era una construcción De extraterrestres Y que sus características Felinas Y humanas Las relacionaba Con la esfinge Del antiguo Egipto Pero cuando se acercaron Las ondas Mucho más A la superficie de Marte Y tomaron imágenes Muy claras Y muy nítidas De esa cara El misterio se descompuso No puede ocurrir Lo mismo con Japeto Claro Ahí está Porque evidentemente Él ya no decía Estas cosas Sigue manteniendo Que hay una ciudad Marciana en Sidonia En esta zona De Marte Pero Lo mismo pasaría Posiblemente Con Japetus Claro Richard Hogolan Es el personaje Que sí que lleva Un poco a su moral Cualquier elemento Cualquier noticia Que no ha sido Contrastada debidamente Porque por ejemplo Él habla De que el huracán Katrina Por ejemplo Para que veáis Que no solo se refiere A aspectos cosmológicos El huracán Katrina Y otros huracanes mortíferos Fueron creados artificialmente Usando tecnología HAARP Es decir Que busca Una conspiración Como es todas estas antenas Que hay en Alaska De tecnología HAARP Y dice bueno Si ocurre una desgracia De este tipo Seguro que es el gobierno Que nos está ocultando cosas O que está Ni más ni menos Que jugando un poco Con nuestros intereses Menos mal que el huracán Katrina Era poco importante Menos mal En cuanto a su grado Porque cuando tocó Nueva Orleans Era de grado 3 Que es poquito comparado con otros El problema estaba en la Tierra Y en cómo estaba la situación Allí en Nueva Orleans No en el huracán en sí Pero bueno Pero no le quites A los conspiranoicos méritos Que son pequeños retazos Bueno Por supuesto No es muy querido la NASA Porque una de las cosas También que dice Es que la NASA asesinó A los astronautas De la Polo 1 Con este tipo de teorías Tan descabelladas Pues imagínate Claro Dicho así Con alguna es lo de siempre Con tantas que coge Y manifiesta Alguna acertará Alguna acertará Pero bueno Fíjate que incluso en el 11S Y tenemos aquí a Bruno Que es un auténtico especialista Bueno pues sabes la teoría Que dice Richard Hoagland Sobre los ataques al 11S Pues que era parte De una conspiración Pero de astrólogos masones Claro Que los masones son malos A tu favor de masones Y por los astrólogos Yo creo que Hoagland empezó bien Como todo el mundo Lo que pasa mucho Se rayan Esto es un rayado Pero empezó bien Porque es cierto Con esto que estamos diciendo Antes de que alguien Empiece a pensar Al otro lado de la radio No quiere decir en absoluto Que él haya sido El que haya escrito Sobre las anomalías en Japeto Esas son reales Y son benéficas Y que no quiere decir Que todo lo que diga Es una tontería Hace cosas muy interesantes Otra cosa son luego Cuando intenta argumentarlas Con sus ideas de conspiraciones Cuando intenta explicarlas Y bueno pues Bueno Hoagland tiene La amiga Ashton Que en su momento Fue uno de los diseñadores De la placa Del Payoneer 1 Tiene una trayectoria Notable en los años 70 Otra cosa que luego Ha ido derivando Hace unas cosas más o menos raras Porque él está Yo creo que lo que mata Las ideas de Hoagland Es que intenta dar una explicación O sea si no dieron Exacto Es decir es muy interesante Lo que plantea Pero el problema Es cuando intenta explicarlo Entonces cuando Si se dice literalmente En castellano Cuando la caga Pero hasta ese momento Suele ser un tipo Realmente ingenioso y original El único problema Es eso cuando le da Ya le da Y dice bueno Pero yo tengo la solución Y entonces bueno Ya se acabó Pero hay que reconocer Que no es el único Que sostiene Que algo raro hay en Japeto Y que es algo raro Bien sea un tema natural Que por lo tanto Si cuando conozcamos mejor el universo Iremos conociendo Otro tipo de cosas Que ahora consideramos Como anomalías Que podrán ser consideradas A partir de entonces Como normales Pero lo que sí que es verdad Es que las cuestiones Que él ha detectado Con referente A la estructura A las formas A las anomalías A las fotos A las cordilleras Pues bueno Pues es realmente raro Y entonces en ese sentido Si merece la pena Por lo menos Que en los años próximos Quizás cuando tengamos Más información Sobre las últimas fotografías Que nos llegaron Bueno Cuando sean divulgadas Y cuando se conozca mejor La información Pues o bien lo resolveremos Estilo como se ha resolvido Lo de la cara de Cidonia O bien seguiremos Teniendo un misterio más Que habrá que resolver Cuando vayamos allí Así de sencillo Y por ejemplo La temperatura Se sabe Que guarda Japeto Bastante mala Y también En algunas de las fotos Yo he visto Que salían unas manchas negras Claro La mancha negra Es la otra parte Que tiene oscura A ver La principal anomalía Que lo hemos contado Un poco muy por encima La principal anomalía De Japeto Y mira que hemos dicho Ya unas cuantas Pero la principal La que asombra A los astrónomos Es las dos caras Que tiene Tiene una cara oscura Y una cara blanca Más que blanca Resplandeciente Brillante La cara oscura Además Perdón Que le han puesto nombre Que se llama Casino y Regio Bueno pues parece Según Y aquí hay muchísimas teorías Pero parece que estaría formada Por una materia orgánica Que no se sabe muy bien Un material orgánico Que no se sabe muy bien Si procede del mismo satélite O es capturado De otros satélites Que están a los alrededores Como por ejemplo Febe Febe No Perdón Hay una cuestión Hay una cosa que se sabe Se sabe por Bueno Hay un sistema tradicional De calcular la antigüedad De sistema solar De los demás elementos Por ejemplo En los satélites Basándote en los impactos Los meteoritos El tamaño Y la antigüedad Bueno En ese sentido Es unos 2.000 millones De años Más joven Que lo que le rodea Lo cual significa Que es posible Que haya sido atrapado O sea que es un objeto Que no sea exactamente Desde luego No es del mismo tiempo Que otras de las lunas Que están en el entorno De Saturno Esto es curioso Porque lo que dice Jesús Es importante De cara a que se sabe perfectamente Que el planeta es inhabitable O sea Según se tiene Inhabitable Porque Las temperaturas unidas Por ejemplo Fíjate En lo que está congelado Tiene la dureza del acero Y además sería una atmósfera Con una temperatura inviable Para un ser humano En ese sentido no Pero el agua Si se puede sublimar A determinadas temperaturas Y eso puede generar los brillos Y podría ser interesante Luego de cara Por ejemplo En el futuro A posibles utilidades Que pudiera tener O sea De hecho Lo que aventura Juega en la parte fantasiosa Si que tiene una parte interesante Y es que es muy posible Que dentro de miles de años Los seres humanos Demos una cierta utilidad Al sistema solar En el sentido Que lo aprovechemos Para cosas que ahora mismo No podemos ni imaginar Y en ese sentido Es verdad que Japeto Es uno de los que tiene Cosas interesantes Aunque solo sea Por el hecho De esa extraña materia orgánica Que parece recubrirlo Que lo sabemos muy bien De que dónde ha venido Y cómo se configuró Y no olvidemos Que en los últimos años Han descubierto cosas muy interesantes Sobre otras lunas de Saturno Donde se ha dicho Silvia 61 Entre ellas La que más se está interesando Junto a Japeto A los científicos Es otra de nombre Verdaderamente curioso En Celado En donde sí se supone La existencia de agua líquida Hay agua líquida En Celado Bajo la superficie Curiosamente La verdad es que Las lunas de Saturno y Júpiter Por el tamaño Siempre han atraído mucho A los escritores de la ficción Y en algunos casos Hay descubrimientos sorprendentes Por ejemplo A veces lo hemos llevado Pero Arthur C.C. Tiene unos avances Sobre información Sobre Japeto Muy curiosos Que luego se han visto Corroborados con la realidad Lo cual quiere decir Que es uno de los casos En los que incluso Escritores de ficción científica Han avanzado Soluciones o ideas De lo que podía ser Que curiosamente Se han visto Refrendadas luego Por lo que parece Que conocemos Claro, fíjate Lo que dice Carlos Es muy interesante Porque la mayoría De la gente Ha leído O ha visto La película de 2001 De esa del espacio Bueno, pues ahí Lo que es en la novela Arthur C.C. C.C. Coloca en Japeto No en Júpiter Como luego Stanley Kubrick Lo coloca en la parte clara En la parte donde hay hielo Supuestamente Coloca un objeto oscuro Que es lo que luego aparece Pero es que estamos hablando De que eso lo hace En el año 1968 Y 12 años después Es cuando llega la primera sonda Que es la Guayaquil 1 Es decir, ¿cómo? Arthur C.C. Podría intuir Que había una parte oscura Y una parte clara Y que eso tendría que ver Según él Evidentemente con su novela Con una civilización extraterrestre Lo cual pues da palmadas todavía Con las orejas El Richard Hoccolan Porque de ver Es que le eres de los míos Y sobre todo porque sostiene Que tenía información privilegiada Que lo dice alguien Cuando quiere justificar esas cosas Para privilegiados Nosotros Por contar con Jesús Callejo Y Carlos Canales En los monográficos De esta temporada Que hemos abierto Con este planetoide Bueno, como lo queramos llamar Porque en cierto modo Saturno es un sistema solar Sí, miniatura Miniatura Y con 61 planetas Algunos tan extraños Como este Japeto Satélite Entre interrogantes natural O artificial Pero ¿Os imagináis que a raíz del monográfico Empiezan en las webs También como Hacían las parcelas de la luna A vender parcelas de Japeto? Sí, pues ahí lo van a tener crudo Yo no me compraría una Yo tampoco Vaya, así que Más inóspito Antes me voy a A Bainbus Que la tenemos aquí al lado Jesús, Carlos, gracias Gracias, un abrazo Gracias, un abrazo Gracias, un abrazo Gracias, un abrazo Gracias, un abrazo